Hoy me he despertado y no me quiero levantar Simplemente me quedo acostado y me pongo a pensar El por qué nuestra relación tuviste que terminar Dime por favor explícame, quiero saber Yo no te hice nada, yo jamás te fui infiel A decir verdad jamás te lastimé Ni una mentira te dije pero hasta ahorita Me voy dando cuenta que no existe un amor perfecto Siempre el corazón y uno de los dos es el que finge Mientras los días transcurrían poco a poco más Me mentías y no te cansabas, conmigo solo jugabas Tus te amos eran nomás simples palabras Mientras que los míos pasaban por mi alma Eran más claros que el agua Te tengo una pregunta que pasaba por tu cabeza Cuando me mirabas, cuando en tu corazón ya no había nada Mis sentimientos florecían pero hoy este amor se marchitó Y los pétalos de rosa se pudieron en nuestro jardín Y de los recuerdos cuando decidiste ponerle fin a tu simple juego ¿Y por qué tuviste que dejarme? Tuviste que herirme y me pregunto ¿Y por qué tuviste que marcharte? Tuviste que dañarme y me pregunto Solo eso me pregunto ¿Por qué? No puedes Ahora las cosas ya serán mucho más frías La verdad, tú si me gustabas La verdad, yo si te quería Pero lamentablemente tengo el problema Te hició largar demasiado Y al final que todo lo malo pasa La realidad quema Y más si ya no te tendré a mi lado Ese día aún lo recuerdo Llevabas una cara de confundida Pero no te importó lo que sentía Se nubló el cielo y el tiempo se detuvo No lo niego, yo aún te quiero Y a la misma vez cada que pienso en ti La garganta se me hace un nudo El pensar que nada de lo que decías era cierto Ahora gracias a ti a esta tristeza Yo me enfrento pero a un lado te agradezco Si te hubiera descubierto no hubiera podido resistir esta farsa Gracias hija de puta por haber acabado con esto La verdad, yo no te deseo nada malo Ojalá y te encuentres bien Y no pienses en mis te amos Porque cuando te arrepientas este barco ya habrá zafado Y por qué tuviste que dejarme Tu tuviste que herirme Y me pregunto Y por qué tuviste que marcharte Tu tuviste que cañarme Y me pregunto Y por qué tuviste que dejarme Tu tuviste que herirme Y me pregunto Y por qué tuviste que marcharte Tu tuviste que engañarme Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto Gracias.